Música Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Música 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 de narco, papi tiene un country Unico que es un barco, música de gay Música de narco, papi tiene un country Andame haciendo guita, la grita que no para Tenimos la marrita, la que va para tu cara Hagamos tranquilos, en el escritario Insiste con su víctima, andamos a los hijas Riva las manos, cabrón Riva las manos Se te llegó la hora, pinche Emiliano Pues lo que vas a hacer, hazlo ya Música de narco, papi Música de narco, papi tiene un país 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 ¡Gracias! ¿Quién eres? Yo te ayudaré a vengar la muerte de tu hermano ¿Por qué? Porque también mataron a mi hermano ¿Tienes alguna pista de quiénes fueron los que mataron a mi hermano? Sí, yo tengo mucha información sobre quiénes fueron Ah, bueno, si usted tiene la información no nos va a costar mucho este trabajito mi hermano Sí, lo vamos a asesinar Correcto Claro, usted va llamando ¿Bueno? ¡Pinche colombiano! ¿Cómo estás hombre? Yo pues, mexicano, así que sos vos pues ¿Y quién más hombre? Imagínate que yo aquí llamándote ¿Cómo están los negocios? Pues sí hombre, fíjate que aquí están más o menos los negocios pues, aunque no he podido mandar un cargamento hombre Aquí solamente pues Que me vienes ahí, como te dijera yo, como un negocio Como un negocio pues Yo sí pues, este Aquí sería pues que volvamos a tratar pues Pero es nada más y nada menos que en el mismo lugar donde los despedimos La última vez que nos vimos Por media hora Te veo allá Bien, está bien mecano Pues ahí los vemos pues hombre ¡Pinche colombiano! ¡Por fin te encuentro! ¡Por fin te encuentro vato! ¡Eso! ¡Mexicano! ¿Qué cambiado? Pues sí hombre, lo que pasa es que usted sabe pues Ya hay tanto tiempo de estar en la ciudad pues como que uno cambia y todo pues Y te miro más o menos ahí Bien, 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 bien Bien trajeado pues No, no, no ¿Qué vas mano? Yo siempre sigo siendo el mismo ¿Qué? ¿Cómo están los negocios? Pues fíjate que hombre ahí Más o menos pues pero Y pues es ya bueno como tratar contigo pues Porque la última vez pues Hay que me eche la lana como usted pues Una vez, hoy te tengo los meloncitos que voy al palma No pues, está bien, está bien Podemos tratar bien Bueno Una vez, verdad ¿Ya escuchaste los nuevos comentarios? No, ¿De qué me estás hablando pues? Escuchaba decir que pareció la oveja negra del hermano Emiliano ¿Cómo? ¿Qué pues? ¿Qué pensás que hagamos pues? ¿Los vamos a buscar o qué? Seguro que están planeando algo como caernos Tenemos que estar prevenidos Que si no los van a chingar de a madre Y como la vez pasada pues Así casi perdemos la vida pues Pero tú sabes lo que dicen colombianos Hay que arrancar el albor de las raigas Pues sí pues sí hombre, entonces qué ¿Qué van pues? Nosotros tenemos que andar con cuidado por ahora Porque supuestamente Esto está bien jodido Está bien, está bien pues Ven te invito a una cerveza primero Está bien puesta Si alguien nos quiere abrir el video Si 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 ison ¡Song! 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 ¡Cúbrete! ¡Maldito, mal parido! ¡Maldito, mal parido! ¡Degradeado la pagarán! ¡Se lo dejaron las balas! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cállate! ¡Más correcta, cabrón! ¡Vale, que padre! ¡Más fuerte! ¿Cuál cual lo quieres me van a agarrar? Así también me hemos decidido hasta dar un tiro a todo ¡Sígate! ¡Dejame este a mí! ¡Lá? ¡Sí! ¡Lá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Patín! ¡Dalo! ¡Dalo, hombre! ¡Delo, hombre! ¡Delo después, Patín! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Morrión! 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 ¡Quieto! ¡Morrión! 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 ¡Me voy a la teta! ¡Morrión! ¿Quién eran esos? ¡Me cago en un tercantino, la madre wey! ¿Y ahora qué voy a hacer con este cargamento? Yo no puedo hacer toda la confusión. ¡Vamos a buscar la confusión! ¡Aquí vamos! Mes malvada, lode. ¿Qué tenemos aquí? Que quien fuera con este... ¡Echo! Como de que tú? ¿Qué te pasa wey? ¡No, es plan que no sea! ¡Suéltame! 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 ¡Resueltes! Me estás lastimando. Suéltame, pinche culero, ¿qué te pasa? No te estés metiendo conmigo ¡No, suéltame! ¡Oye, no! ¡Qué moño! ¡Ay, ya está ahí acá, chupada! ¡Quieta! ¡No déjame la que te diga! ¡No, suéltame, perro! ¡Quieta! ¡Quieta! ¿Sabe qué es esto? Es un arma, eh ¡Quieta, Zay! ¡Quieta! ¡Ahí! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se están cogiendo? ¡No! ¡Por qué no! ¡Qué no, Carlos! ¡Oye, tú! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué andan con esos pavos? Ellos simplemente son un chino chile. Nosotros no los conocíamos a ellos. Nosotros solo venimos a entregar un cargamento. ¡Hable una la misma vez que no escucho ni madre! ¡Habla tú! ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos pavos? Nosotros lo veníamos a entregar un cargamento. ¡Ella no miente! ¿Y si crees que miente? Entonces, arreglate conmigo. ¿Qué tipo de cargamento? ¡Qué tímpor! ¿Cómo dijiste? ¿Qué tímpor está? ¿Lo que escuchó? ¡No me agarres así, perro! ¡Golpela! No, no, espérate. Yo tampoco golpeo mujeres, cabrón. Ah, sí, yo vi en la cama, ¿qué? Es otra cosa. Pero mira otra cosa. ¡Sea cerdo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Señorita, tiene una patada mortal! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Ay, caro! ¡Déjalo colombiano! ¡Qué diablos! ¡Déjala, estúpido! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Calmados ahí! ¡Calmados! ¡Eso es una cárgula! ¡Vamos a hacer negocios mejor! ¡Eso es una mejor! ¡Qué tipo de negocio! ¡Dime algo que les sirva! Tenemos una información valiosa para ustedes y podríamos entregarles este cargamento si no dejamos. ¿Qué tú traes ahí? ¿Qué tipo de cargamento estamos hablando? Si me das tu palabra de que nos dejaras vivir sabrás lo que eres. ¿Cómo puedo confiar en ustedes? Apenas si las conozco. Y ustedes a nosotros también. No sabes lo que cargo aquí. ¡Sómalo tú! ¿Tú crees que son de confiar estas morres? ¡Pues sí! Yo las miro todas como buenotas. ¡Ya está! ¡Me está gustando la de verde! ¿La de verde? ¿Los dos andan de verde? ¡No, la de camiseta verde! ¡Cabro! ¡Ya me será lógico! ¿Ah, sí? Yo no he visto ni madre. ¿Tú qué negocio hacemos? ¡Ya tú ten cuidado con ellas! ¿Sabes que no las conoces, papi? No importa, pero las podemos conocer, papi. ¿Qué información ocultarán? ¿Qué? 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 ¿Está bien? Voy a darle regoño con ustedes. Pero quiero que no nos dé plazo. Porque nosotros somos chingones de amadres. ¿Qué se entienden? Y nosotros somos mujeres leales. Lo que pasa es que ellos nos abandonaron. Y además no lo conocíamos todos. Y si nos llegamos a conocer con ustedes, les damos nuestra palabra de que somos mujeres muy leales. ¿Quién entiende las mujeres, cabrón? Bueno, vamos a abrir un trato. Pero si nos defraudan, ya saben qué hacemos. Las chingamos. ¿Queda claro o no queda claro? Está claro, pero... Te vamos a perdonar la vida, ¿ok? Y ahora dame ese cargamento. Quítate. Que camine ella primero. Quiero que la dejes vivir. Luego te entrego el cargamento. ¿Tienes mi palabra? Está bien, está bien, papi. Una vez. Oye tú, oye. ¿Dónde vas? Es por aquí. Aquí está el fondo. Vete para allá. Vete, yo te alcanzo. Tienes mi palabra. Y no me defrauses con información. Me tienes que dar información básica. Déjalo. ¿Entiendes? Revisalo. Somos millonarios. ¿Es de la pura? ¿Es de la pura? No puede decirte. Y recuerda. ¿Quiénes somos nosotros? Lo tendré presente. ¡Ey! Me dicen el mexicano, por cierto. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Vente pa' acá. Pero amable que no pa' allá. Vamos. Llegame. Llegame. Lo tenés en la bolsa. Llegame. No, no, no. Lo tenés en la bolsa. Lo tenés en la bolsa. Ahí va. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga acá! ¡Calla! ¡Bueno! ¡Por top! ¡Está conectando! ¡Bueno! ¡Qué viejo! ¡A ver ahí! ¡Podemos el volusuramiento para une Campa de Aires! 就是 la Marahak ¡ications! ¿C檐? Estas están so Extras Estas están estáis bajos ¡Suscríbete al canal!